Hoy día es un día de parchado rápido, pasé la hierca por unos alambres de púa prácticamente y la pinché así que voy a sacar la cámara, la voy a marchar y tengo que ir a comprar un par de cosas. Solución lija, acá tenemos todo lo que necesitamos. Esta parchada, mira, no quiero sacar la cámara porque tengo que ocupar un adaptador para que no me roben la rueda. Esta parchada va a ser muy simple y muy fácil en la teoría porque el hoyo grande se debería ver fácilmente dónde está así que lo único que voy a hacer es sacar... ¡Oh qué grande la válvula! Voy a simplemente sacar la cámara, inflarla, inflarla fuera de la bicicleta y rápidamente deberíamos ver dónde está el problema. Estoy haciendo esto bien rápido. Tengo que ir a comprar mis herramientas de trail building al pueblo. Ahí está el hoyo. ¡Cacha! A lijar. Limpiar la zona afectada. Sé que me diría Matías si me viera usando su bombín de esta manera. Ya con eso estamos. Solución. Aquí he hecho harta solución, después la esparzo para que no se demore mucho en secar. No esperé mucho tiempo, así que si este parche se sale es mi culpa. Apriétalo desde el centro hacia los bordes para que no quede con burbuja de adentro. ¡Oh! Pegó bastante bien. Dale con la uña, apriétalo con el pulgar. Mientras más lo aprietes, mejor. Si se rompe la tela que va por fuera, no importa. Así se parcha la rueda de una bicicleta. Y ahora, para adentro de nuevo. Válvula para adentro. Cuidadosamente, aleja el neumático para no piñizcar la cámara. Empieza a meterla suavemente. Ando pila hoy día de nuevo. Estoy como con ataque así. ¡Ah! Ya estamos listos con esto, ahora lo montamos. Lo cual no debe ser muy difícil porque veo que el neumático entra bastante fácil. Desde acá, 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 acá. ¡Bulá! Y la hierca volverá a la vida. ¿Qué? ¿Tiene otro hoyo? No puede ser. Tiene otro hoyo. Lo arravesó completo, te apuesto. Esto, esto me pasa solo a mí. Un buen tip que yo mismo debería aplicar es revisar. ¿Qué pasó? Es la travesa completa, mire. ¡Uh! Un buen tip es revisar la cámara antes de instalarla. Meterle un poco de aire, a ver si es que está todo bien. ¿Dónde está la válvula? Y a montar. Esto ya lo vimos, no sé por qué lo estamos viendo de nuevo. Ah, sí. Porque no sé parchar. Y ahora deberíamos estar listos para irnos de shopping. ¡Vamos, que tú puedes ir acá! ¡Bruá! Estamos ok. ¡Bruá! ¿Qué bueno? ¡Bruá! ¡Vamos! ¡Bruá! ¡Vamos! ¡Bruá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que esto sea muy compatible con esto. Y ahora una buena pregunta es cómo lo voy a firmar para poder martillarlo. ¡Muy bien! Entró hasta ahí, no lo quiero abrir mucho más. Nunca había tenido una pala que fuera de mi misma altura casi, así que la voy a probar un rato. Resistencia a durabilidad. Calidad que se siente. ¿En serio? Creo que es la primera pala con la que me encariño tan rápido. Me gustó. Ok, eso es todo. La rayamos un poco. Nunca había estado tan emocionado por una pala. De verdad me gusta que tenga el mango largo y se siente bien. Es pesada, así que va a compactar bien. Un día la vamos a tener que probar con un saltito. Y eso va a tener que ser pronto porque voy a dejar de vivir en esta casa. Sobre eso les voy a contar más otro día. Así que si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que le gusten las palas y los parches, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!